Bienvenidos al último episodio de nuestra vuelta en bici de Lleida a Logroño. No solo os llevamos de viaje con nosotros, sino que contestamos a las preguntas más frecuentes que nos hacéis. Y todo esto sin filtros. ¡A por ello! ¿Tú sabes qué pasa con estos ciervos? Pues que según la gente local, son los ciervos de la Ciutadela y llevan aquí desde siempre. Bueno, desde hace mucho tiempo. Y nada, y viven aquí, y se reproducen aquí, y la gente los viene a ver, y hay pequeñitos y molan mucho. ¡Gracias! 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 Un minuto Bueno, aquí tenemos un sitio para descansar a mediodía y esperar a que pase el calor. Creo que sí. Haciendo un picnic y quizás ahora un bañete, ¿no? En verano acabamos oliendo muy mal, pero no somos los únicos. Así que tomamos esta oportunidad para limpiar un poco de ropa. Hemos llegado a Yesa, ha sido bastante difícil. Yesa ha sido bastante difícil y bueno, esta tarde noche ya buscamos un sitio para acampar. Habíamos visto este supermercado en el mapa para ver si podíamos hacer compra, pero está cerrado. ¿Pero por qué está cerrado? Lo vamos a ver. Bueno, su horario por las mañanas, de nueve y media a dos y media, porque las tardes son para pasear. Pues tiene razón. Bueno, es el final del día. Son las siete y media. Estamos subiendo el último puerto del día. Estamos arreventados por el calor que hace, pero... Así que bueno, vamos a tener que cambiar de marcha un momento. Bueno, sigue subiendo. Vamos al supermercado a coger comida, agua... Y luego tenemos que encontrar un sitio para dormir. Estoy que no tengo fuerza. Yo tampoco. No sé cómo hago para subir porque es como... Con el peso de la pierna pues ya avanzo, pero cero energía y un poco de hambre. Pues tengo una idea para ti. ¿Ah, sí? Queso. Oh, vale. Vamos a mirar el mapa para encontrar un sitio para dormir. Entonces estamos usando Google satélite. Vemos que aquí estamos en Sangüesa. Y hemos visto que como hay un río aquí, a lo mejor podríamos, pues, cruzar el puente para ir al otro lado y coger un camino que es como un camino de huertos y de casas de campo, pues, cogerlo. Y aquí, por ejemplo, he visto que, bueno, no hay muchas casas alrededor y tenemos un espacio aquí donde podríamos acceder con las bicis y además ponernos debajo de los árboles y tener acceso al río para refrescarnos y limpiarnos un poco. Así que vamos a ir por ahí y ver qué pasa. Son cuatro kilómetros más. Estamos cansados, pero bueno, es lo que toca para estar tranquilos. Son cuatro kilómetros más. Bueno, ya estamos fuera del pueblo. Súper chulo por aquí, súper fresco, ¿eh? Muy bonito. Hemos bajado la temperatura. Tenemos luna casi llena. Allí vamos a ver qué tal el sitio que encontré ahora, Didi. Pues el sitio que había visto es bastante salvaje y no se puede acceder. Así que estamos mirando estos huertos, que hay un montón de caminos que van hacia el fondo de los huertos y quizás sería una opción. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? Porque más adelante tampoco hay mucho más y luego llegamos a un pueblo. Bueno, pues casi la única oportunidad. Buenos días. Bueno, ¿qué pasa, Oredi? Estoy cansada. Oredi está cansada. Las bifis no. Así que vámonos. No, a ver. Nos enseñamos un poco mejor donde hemos dormido, que ayer no se veía mucho. Pues nada, es la casita de alguien. La carretera está ahí abajo. Aquí hay unas huertas. Y luego este lado está como... No sé si decir, ha salvajado o libre. Y entonces nada, hemos puesto la tienda aquí. Hemos dormido muy bien. Estamos muertos. Y nada, hoy... A ver, ¿cómo nos organizamos? Hoy 150, ¿no? No, hoy, a ver, estamos cerca de Logroño. Igual hoy día cortito y luego mañana más o... Ya, no sabemos. Vamos a intentar esta vez hacer bici solo de mañana y luego por la tarde ya descanso con el calor que hace y ya no volvemos a hacer bici hasta el día siguiente. A ver. A ver. A ver, ¿qué hora es? Siete y media? No lo sé. Bueno, es temprano. Bueno, ocho. El sol justo está saliendo. Y ocho menos diez. Ocho menos diez. Y nada. Vamos a por ellos. Vamos a perder. Y nada. Beber. Hay Bark. En tiempo dastán menos. y nada. Y nada. Argentina se amada. venga, saliendo del ERGA, el último trocito del puerto con musiquita para animaros, claro que sí, pero nada, que casi estamos, creo que está, no sé si se ve, pero por allí donde están los molinos bueno, hemos llegado arriba y ahora la recompensa muy buenos días, disculpen, hay un bar que no esté allá arriba perfecto, vale, ok, gracias, si se lo pregunta mi mujer le decís que el bar está arriba de todo, vale, por favor ahora para buscar un bar tienes que subir ahí ¿de dónde sois? Italia y Francia ah, me ha quedado, ¿no? sí, viene muy bien sí, viene muy bien fresco no quiere ya lo sé de dónde viene bueno ya está al final bueno un poco durete los últimos cinco kilómetros han sido muy calientes pero hemos encontrado un merendero muy chulo aquí al lado del río oredi se ha ido a bañar que tenía mucho calor y yo estoy probando una ensalada rica rica y a ver si nos quedamos aquí a dormir sería un puntazo porque ya hemos hecho 75 kilómetros estamos muy cerca de logroño y para llegar mañana para llegar mañana así que a ver a ver qué pasa por la tarde pero el sitio mola enseñar un merendero ahí hay mesas y barbacoa y no vamos a hacer ahí está el río incluso no se ve pero allá abajo del puente hay una fuente de agua que es perfecto que más quieres así que nada con un profit luego hablamos una pregunta frecuente es y qué hacéis si pasa algo a las bicis bueno pues tenemos conocimientos de base y además conocemos nuestras bicis muy bien por ejemplo hoy aureli hace un ruido brutal demónico con su rueda con su freno perdona con su freno trasero entonces vamos a ver un poco qué pasa una de las plaquetas está totalmente consumida por suerte llevamos una de repuesto así que se la vamos a cambiar a ver la nueva derecha la muy muy vieja a izquierda la hemos cambiado demasiado tarde y si la pongo de perfil a ver si enfoca eso veis que ya no quedaba nada para nosotros tiempo libre significa currar siempre tenemos mucho que hacer entre temas personales redes sociales y trabajo y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y luego se seca? Sí, sí, sí. ¿A ti te gusta el pimiento? No mucho, no. Mejor no chupar la barandilla. ¿Qué pasa? No chupar la barandilla. ¿Qué pasa? No chupar la barandilla. ¿Qué pasa? pero estamos en una carretera tranquila y en una tierra maravillosa bienvenidos a Logroño, capital del rioja ciudad increíble donde hemos hecho el Erasmus y donde nos hemos conocido y aquí enfrente de la catedral es donde le he pedido a Aurelie de casarse conmigo o algo parecido y ella dijo más o menos que sí de hecho mira hay una valla yo creo que nos van a hacer un monumento y también hay otra cosa por la que Logroño es muy famosa ¿No? ¡Vamos! riojano y joven exactamente como yo la rioja también es famosa para sus tapas ¡Sí, dos! ¡Muchas gracias! vamos a tomarnos unos y hacer un resumen de nuestro viaje ¡Sí, dos! ¡Sí, dos! ¡Sí, dos! ¿Es por o para? ¿Es famoso para? ¿Es famoso para la calle Dorecho? ¿Sí? ¿Logroño es famoso? No, en Logroño está la famosa calle Dorecho. Muy bien, vale.